Hola, bueno, he hecho este montaje del palito con el separador para intentar visualizar el filo de un sesgo o formón y el talón, la diferencia entre uno y el otro. Ahora les explicaré. Pero con este palito puesto aquí simbolizo el filo, que es lo que da problemas con los enganches. Vamos a explicar por qué. Miren, la comparación que quería hacer era como si cuando agarramos el separador pensamos que es el suelo del sesgo. Tenemos ese mismo perfil. Le he puesto este palito para comparar que ese es el filo de corte. Pero no vamos a cortar con ese filo, vamos a cortar con la parte inferior. Entonces cuando estamos trabajando con el sesgo, vamos cortando con el filo. Pero acá vamos a alejar el filo y cortar con el talón, manteniendo el filo separado. Si el filo toca y el talón no, es cuando sube, se agarra y sube por la madera. Entonces los enganches son porque seguimos con la geometría. Cuando estamos afinando en recto y en la curva, agarra y toca con el filo más que con el talón. Ya verán en los vídeos que hay que cortar con el talón. Entonces la práctica puede ser, no hace falta que pongan esta madera, pero que prueben a hacer esta curva con el separador. Si se fijan, con herramientas que tienen un ángulo mucho más grande, como pueden ser estas, es mucho más fácil hacer el giro. Primero porque no tienen la tendencia que tienen los sesgos a quedarse tumbados. El sesgo tiene tendencia, como tiene mucho espacio aquí, mucho plano, a quedarse tumbado. Lo levantamos, pero tiende a caer. Es muy fácil que toque. Estas no, estas giran. Podría ser cuadrada, si se hacen una cuadrada de un centímetro o de media pulgada. Pero en estas se ve mucho más claro. Cuando hacemos el giro, cuando hacen un bocel, que es muy fácil hacerlo. Porque el filo se separa muchísimo. Y se nota mucho que están solo cortando con el talón. Aquí no hay talón largo y talón corto. No hay punta. Pero es muy fácil girar y entonces cortar con esta punta. Están muy separados los ángulos. En cambio, si tienen un formón como el mío oblicuo, muy finito, con un ángulo muy agudo. ¿Qué pasa? Además que tiene el talón disminuido. Pues que se confunden. Es muy fácil confundir el borde inferior con el filo. Y tienden a, cuando estamos trabajando aquí, clavarse e irse hacia arriba. Entonces, a mayor ángulo, mayor facilidad. Si ven que les cuesta y tienen una herramienta muy finita, puede que sea por esto. Si quieren aprender, prueben con herramientas o con formones con un ángulo más, si tienen más de uno, más abierto. Más grande. Bien, entonces lo que les decía es, ahora se me cayó el palito, probar que esto es el formón o el sesgo. Se pone de aquí y vamos tirando. Luego al final, si queremos hasta los primeros 45 grados, es fácil. Incluso se puede cortar muy bien. El problema viene cuando pasamos de este ángulo. Entonces hay que, primero también, ir altos. No tener el apoyar herramientas bajo y no poner el sesgo muy bajo. Si metemos el sesgo aquí, es más fácil que toque el ángulo. Si vamos por aquí arriba, todo el filo va fuera de la pieza. Y luego, que tenemos que sacar mucho del primer reloj, perdón, del segundo reloj hacia afuera, para poder acabar a 90 grados. Tenemos que tener en cuenta todo el ángulo. No podemos acabar aquí hacia afuera. Tenemos que acabar en las 5 del segundo reloj. ¿De acuerdo? Y entonces podremos entrar y acabar el trabajo recto, como si estuviésemos haciendo una esfera. Entonces les repito, hacer el gesto alto, este. Pues esto es el talón del sesgo o formón. Si aprenden a hacer esto con el talón del sesgo o formón, se habrán acabado los enganches. Entonces, vamos a ver. Perdón. ¿De acuerdo? Eso es como si yo ahora tuviese esta herramienta aquí así. Y haremos así. Póngase una velocidad baja. Póngase la apoyar herramientas alto. Y el filo alto y separado de la pieza. Luego lo intentaré grabar desde el frente. Así se ve mejor también. Pero ven, si van alto y si con el talón no pasa nada. Yo tengo la tablet y una madera aquí en medio, casi no veo la pieza. Y no me está costando hacerlo. En condiciones normales se hace mucho mejor. Vamos a probar. Luego, si quieren también terminar la parte, la última parte, con la punta larga, ahí no hay problema. No se nota demasiado la diferencia. Pero solo el último trozo. Si hacen demasiado, puede haber como un cambio de acabado, de color. Voy a hacer mas, nada menos. Vamos a ver knowing. ¡Suscríbete! Para que vean, de lateral, el punto medio estaría aquí, o sea, estoy más alto, bastante más alto, y el recorrido... Es por arriba, hay que voy muy alto. Luego aquí ya, como con los separadores, podemos bajar hacia el centro, pero no hemos hecho una curva por aquí abajo. A ver que lo paro para explicarlo. No hemos hecho una curva por el punto horizontal, sino que cortamos por aquí y hacemos... Esta curva, que es lo que nos garantiza que el talón va a estar alto, va a estar en contacto con la pieza, y no va a cortar, y no se va a enganchar. Si vamos por aquí abajo... ¿Qué pasa? Vale, que para cortar, ven, para estar cortando con el talón, tenemos todo esto muy cerca. Entonces, aquí viene la enganchada, que se engancha este trozo, y sube hacia arriba. En cambio, si vamos por aquí, como ven, casi todo el filo, menos el primer milímetro, siempre está separado de la madera. Siempre va por fuera del ángulo de corte. Y ese es el secreto. Saludos, espero que lo repitan, y por fin acaben con los enganches. Chao. goto. Como ven. Hola. ¿Lo hablo? Wildo ya. ¿Histo? ¿Lo hablo? ¿ związabla? Vamos a o Baudi... ¡Gracias! También puede pasar que este lado no les vaya bien. Eso suele ocurrir que tenemos más facilidad para hacer un movimiento que para hacer el contrario. Depende de la mano que utilicemos o la posición. Entonces si ven que aquí están incómodos en respuesta pueden empezar a practicar en la izquierda. Se hacen un receso para no estar trabajando al final de la pieza aquí, sino aquí en medio. Aquí podrían practicar. Para asistir. Aquí está muy levantando. Prueben. Háganse de una forma así, prueben y a lo mejor ven que la izquierda va mucho mejor y no les da tanto respeto. Pues practiquen las izquierdas. Y luego cuando ya estén convencidos del sistema, pues háganlo en otras partes de la pieza para al final poder hacerlo en cualquier parte. Al final tienen que poder, sin cambiarse de mano, hacer los dos. Pero depende porque uno tiene la cabeza y la vista o a la derecha o a la izquierda de la herramienta. Entonces siempre es más fácil controlar el ángulo y controlar el talón desde una visión que desde la otra. Y ahora aquí estoy en un punto cercano a la cámara, mirando, y veo esto bien. Y en cambio esto lo pierdo de vista. Cambiándome la mano, sí que me vengo hasta la cabeza del torneo. Y entonces puedo ver con precisión el gesto que estoy haciendo y cómo tengo todos los relojes. Bien. Bueno, ahora voy a hacer un vídeo sobre enganchadas. He puesto la velocidad muy baja. Vamos a hacer un plano recto. Pueden probar, pero también haciendo V se enganchan mucho. Dice, ¿por qué? Porque si en lugar de estar con el talón, toca la parte ya un poco de más arriba del talón. Vamos a verlo aquí. Si el filo está separado del material, no pasa nada. Si el filo del último tercio se acerca al material, se acerca a la madera. Intentamos hacer fuerza, ¿qué pasará? Que agarrará la arriba. Ahora veremos. ¿Ven? Y se irá hacia afuera. Pero es por estar inclinado. Si estamos verticales o separados. Tampoco me gusta decir vertical porque la gente luego se mete aquí vertical y aquí también se clava. Tiene que ser separado de la madera. Si los tiemblas porque van bajos, entonces hay que ir más alto. ¿Vale? Es. Si nosotros en lugar de ir solo con el talón, bajamos y dejamos el filo acostado, durmiendo, pegado a la madera. ¿Ven? Enseguida, el filo al estar acostado, encuentra un camino para irse hacia afuera. Eso es la enganchada. Pero es porque todo este último segmento está demasiado tumbado. Cuando hacen una V, una V baja, si la hacen acostados, también se engancha. Hay que hacerla con este ángulo en mente, con este bisel en mente, ¿no? Corremos el peligro de que en un momento al ponerlos, se nos vaya hacia arriba. Se nos vaya hacia arriba. ¿Por qué? Porque estamos tumbados. No vamos rectos. No vamos separados del material. Vamos tumbados. A veces también pasa que cometemos el error al volver hacia atrás porque estamos aquí y venimos aquí. Y equivocamos el ángulo y nos tumbamos demasiado y ahí enganche, ¿no? Entonces hay que ir vertical, seguir vertical, hasta que encontremos que el talón va cortando vertical. Acabar una última sobre los pormones y el afilado. Cuando afilamos con la máquina, tenemos todo un bisel curvo. Y cuando sale del afilado, se puede utilizar perfectamente para reafilar. Si volviésemos a ponerlo en la máquina, volveríamos a sacar todo este material. Entonces, como ven, si lo ponemos sobre un plano recto y afilásemos, solo gastaríamos un poco acá y un poco acá. Luego, haciendo el otro lado, tendríamos filo nuevo con el mismo ángulo porque hemos utilizado el ángulo tangencial que nos daba la máquina. Entonces, tenemos un filo que queremos volver a revivir para no ponerlo. Lo podemos hacer a mano, ya sea con lija, con piedra, con diamante, lo que tengan. Y el secreto es que cuesta muy poco porque solo vamos a tocar y solo roza en dos puntos. Trata de apoyarlo. 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 Sacar filo. Es lo que vemos. Que se gasta el principio y al final. Todo esto no está tocando, que estaba negro. Entonces, así, en un minuto. Ven, sacamos el filo perfectamente nuevo sin haber hecho todo el desgaste. Esto se puede repetir varias veces. Podremos hacer otra, 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 hasta que veamos que tenemos demasiado. Y entonces sí que volveríamos a sacar más material para tener un filo nuevo. Pero nos va a ahorrar como cuatro afiladas seguro. Ah, bueno, se me olvidó decir, porque la verdad que aquí me ha salido rebaba para hacer el otro lado. Que si el material es blando, como estos que son limas, pues después de dar unas pasadas por un lado tendrán rebaba en el otro. Entonces, se hace un lado y el contrario. Un lado y el contrario, hasta que la rebaba sea mínima. De todas maneras, la rebaba cae en un segundo torneando. Lo que no se recomienda si estamos ya haciendo un acabado, porque eso nos puede no quedar muy bien. Pero en desbaste, eso no hay ni que quitarla. Ya caerá sola. Por si no, contra un trozo de madera. Yo cuando empecé a tornear y a tallar en gubia, tenían al lado del esmeril, había un taco de madera. Y cuando se acababa de afilar, se clavaban las gubias, se les daba un golpe y ese era el sistema de quitar las rebabas. Dando un golpe totalmente perpendicular con una madera. Ahí se quedaban las astillas de hierro clavadas. Y las piezas acababan perfectas, como siempre se ha hecho. O sea que tampoco tengan mucho problema. Pero bueno, si ven que si hacen diez pasadas de un lado, sí que quedará mucha rebaba de otro. Entonces es mejor al final alternarlas, sobre todo en materiales blandos, para que se vaya perdiendo simétricamente. Ahora sí ya, eso es todo. Saludos.